Saludo cordial a todos nuestros seguidores, aquí está un nuevo video con más información de relevancia de lo que está aconteciendo en la arena internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, interviene este miércoles en la cumbre virtual del G20 en la que abordará la turbulenta situación en el mundo según el Kremlin. La agenda está clara, en la situación actual, que es muy turbulenta, por supuesto, se expondrá la postura de Rusia, que es bien conocida, es coherente y equilibrada. Ha dicho en las últimas horas el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, portavoz presidencial en su rueda de prensa diaria a la agencia F. Medios eslavos están diciendo que las AFU sufren más de 300 bajas en la línea del frente y varios sistemas de artillería. Según el último parte que está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia, según el informe entregado por la cartera castrense, los medios de la defensa antiaérea derribaron cinco vehículos aéreos no tripulados ucranianos e interceptaron tres proyectiles lanzacohetes múltiples HIMARS. Además, según el portavoz de la defensa, agregó que en las últimas 24 horas, las tropas de Kiev sufrieron más de 360 bajas en la zona de la Operación Militar Especial. De otro lado, en la línea de operaciones de Kupians, el grupo de Fuerza Ruso Oeste repelió tres ataques de las fuerzas ucranianas cerca de la localidad de Saguriboka, en la región de Kharkov, informaron desde el organismo. Además, las fuerzas armadas rusas asestaron un golpe contra las unidades de la 14A y 57 brigadas de infantería motorizada de Ucrania. Como resultado, Kiev sufrió pérdidas de hasta 30 unidades, tres autos y una unidad de artillería autopropulsada 2S-1 Vodika. En cuanto a la dirección de Krasniriman, el grupo de fuerzas rusos repelió un ataque de Ucrania cerca de la localidad de Griborovka, en la República Popular de Donetsk. También las tropas rusas asestaron un golpe contra las 67 brigadas mecanizadas y 125 brigadas de defensa territorial ucraniana. Kiev perdió, según este informe, 50 unidades militares y dos vehículos, agregaron desde el ministerio. En la línea de la República Popular de Donetsk, el grupo de Fuerza Sur, con apoyo de artillería y de los sistemas lanzaña más pesados, repelieron un ataque de Kiev cerca de la localidad de Klechevska. Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra la 28ª y 30 brigada mecanizada ucraniana. De acuerdo con el organismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdiaron más de 130 soldados, tres autos, dos vehículos de combate, una unidad de artillería autopropulsada Vodika, dos obuses MSTA-B y un obús D-30. Mientras tanto, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, la aviación y la artillería del grupo de fuerzas rusos, asestaron un golpe contra las tropas ucranianas. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 70 soldados, vehículos de combate de infantería y dos autos en la dirección de Zaporozh. Las Fuerzas Armadas rusas asestaron un golpe contra la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada y 71 Brigada de Cazadores Ucranianos cerca de la localidad de Verboye. Kiev, según este informe, perdería hasta 20 militares y dos autos subrayaron desde el organismo militar. En cuanto a la dirección de Gerson, Ucrania sufrió hasta bajas de hasta 40 militares y tres autos. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 536 aviones, 254 helicópteros, 9.045 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 13.489 tanques y otros vehículos blindados de combate y 1.185 lanzacohetes múltiples, 7.138 piezas de artillería de campaña y morteros y 15.422 unidades de vehículos militares especiales. En el frente, la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado de otra oleada de ataques con drones kamikaze y afirma haber derribado de 15 a 20 aeronaves no tripuladas, mientras que Rusia consigue moderadamente avances en el este y mantiene la presión sobre las fuerzas ucranianas en la localidad oriental de Abdybka, próxima capital a la región de Donetsk. En la zona industrial de Abdybka se rompió la línea defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona industrial de Abdybka, según el informe de Avia.pro, los militares rusos rompieron la línea defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto fue posible a una misión cuidadosa para el ataque cuando comenzó el asalto, según el informe de las tropas rusas conocían los puntos claves. La ubicación de los campos minados, el número de enemigos de las posiciones, las rutas de aproximación de las reservas y las rutas de escape de los grupos de evacuación. La dirección del mando siguió cuidadosamente la historia de las acciones anteriores en la zona de operaciones militares especiales, teniendo en cuenta importantes matices. Además, garantizó el alto nivel de coordinación entre las distintas unidades y esto fue posible utilizarlo eficazmente con los recursos disponibles y lograr resultados significativos en el campo de batalla. Las tropas ucranianas y rusas han intercambiado ataques en los frentes este y sur, donde avanzan los ucranianos sin que ninguno de los bandos logre consolidar sus avances. Mientras el secretario norteamericano de defensa, Lyud Austin, ha expresado en Kiev el apoyo de Washington a la causa de Ucrania. Los combates en la margen izquierda del Nipier continúan en gran intensidad. En la dirección de Gerson continúa la situación tensa debido a las operaciones militares en la zona de la aldea de Krynki, en la margen izquierda del Nipier. Los corresponsales de guerra rusos informan de combates en curso en la zona, así como de bombardeos activos en la margen derecha del río por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Según se está informando, la artillería rusa estaría bombardeando intensamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en la margen derecha del Nipier. No solamente fueron atacadas instalaciones militares, sino también lugares donde se reunieron tropas y equipos militares ucranianos, en asentamientos como Gerson, Antonovka, Tayinka y Berislav. Kiev espera celebrar esta semana una nueva ronda de conversaciones con Polonia y con la Unión Europea para resolver el problema de los camioneros polacos que bloquean los pasos en la frontera ucranio-polaca, según ha declarado hoy un representante comercial ucraniano. El jefe de la Guardia Fronteriza de Finlandia, Pazik Kozamanparar, ha dicho que el cierre total de la frontera con Rusia es posible. Según el periódico Ilta Sanomat, lo dijo durante una visita al puesto de control de Bartius en la frontera con Rusia. Dijo que la frontera con Rusia podría cerrarse si el gobierno toma una decisión pertinente, sin embargo, según sus palabras, la situación está bajo control hasta el momento. El periódico finlandés Talenti dijo más temprano el lunes, citando sus fuentes, que las autoridades del país planean cerrar toda la frontera con Rusia el miércoles 18 por la noche. A primera hora del 18 de noviembre, Finlandia cerró cuatro puestos de control fronterizos en la frontera oriental, en Balima, en Nuihama, Imatre y Niralá. Según el primer ministro Petteri Orpo, las autoridades reaccionaban así ante la llegada de nacionales de terceros países a la frontera oriental de Finlandia, como explicó la ministra del Interior finlandesa Mari Rantanin. La decisión permanecería en vigor hasta el 18 de febrero del 2024. El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, lamentó el posible cierre del resto de cruces de la frontera con Finlandia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, dijo que la decisión de Finlandia de cerrar parte de los puestos de control en la frontera con Rusia creó nuevas líneas divisorias en Europa. La respuesta de Moscú a estas acciones se elaborará de forma interdepartamental. En su visita a Kiev, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lut Austin, abordará la posibilidad de enviar ayuda militar a Ucrania para afrontar el invierno, según un comunicado de su departamento. Las conversaciones se centrarán en reforzar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Ucrania para garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con las capacidades de combate que necesitan tanto para afrontar el invierno como para defender el país de las futuras amenazas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, dijo este lunes que la Unión Europea responderá ante cualquier intento de Rusia de instrumentalizar a los migrantes después de que Finlandia haya cerrado cuatro pasos fronterizos por el aumento del flujo migratorio desde el territorio ruso. Esta mañana se ha conocido que dos conductores ucranianos perdieron la vida al ser alcanzados en una empresa privada dedicada al transporte en la ciudad de Gerson, en el sur del país, por un misil ruso, informó el jefe de la administración militar de la zona, Oleksandr Produbin, según lo que está informando la agencia F. De otro lado, la aviación rusa bombardeó bases temporales de cinco brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el jefe del centro de prensa del Grupo Occidente, el coronel Sergei Zivinsky, el operativo táctico, la aviación rusa lanzó ataques con misiles y bombas contra bases temporales de cinco brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kupyansk. Durante la operación militar se utilizaron helicópteros de ataque K-52 y Mi-28, que atacaron las concentraciones de efectivos y bases militares de las brigadas mecanizadas 14 y 32, así como de la 25 Brigada Aerotransportada en la zona de Ivanovka, Emberstovoy y Estemankovka. Además, el Ministerio de la Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo ataques en la República Popular de Donetsk, como resultado de los cuales el ejército ucraniano habría perdido aproximadamente 140 unidades y dos vehículos. El último informe de inteligencia británico analiza la posibilidad de que Rusia utilice el exclusivo avión de reconocimiento soviético M-55 Mystic B en una zona de operaciones militares especiales. Este avión se utilizó inicialmente como plataforma de investigación, pero según datos de inteligencia se ha observado que está equipado con un módulo de reconocimiento destinado a los cazarrusos. Los analistas de la inteligencia británica señalan que uno de los problemas clave es la falta de eficiencia en los reconocimientos y la detección de objetivos. En este contexto, el uso del M-55 podría ser un paso importante hacia la mejora de las capacidades de inteligencia de Rusia. Una característica especial del M-55 es sus capacidades para operar a gran altura, lo que le permite a los sensores del dispositivo recopilar información a distancias considerables. El informe también menciona que Rusia previamente utilizaría su avión de reconocimiento de radio de largo alcance A-50 para guiar los sistemas de misiles antiaéreos S-400. Esta medida fue importante para mejorar la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país, ya que el radar de gran altitud del A-50 es capaz de detectar objetivos aéreos a mayor distancia en comparación con los radares terrestres. El ejército ruso utilizó por primera vez bombas de racimo RBK-500 contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas Rusas utilizaron bombas de racimo RBK-500 por primera vez en la zona de la aldea de Estromorskoye, en la República Popular de Donetsk, para atacar posiciones de las Fuerzas AFU. En ese contexto se han publicado imágenes de destellos de explosiones y nubes de humo que cubrirían una zona importante sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según lo está informando Lenta.ru. Según el informe, el uso de estas municiones de racimo por parte de Rusia es la respuesta a los bombardeos por parte de Ucrania, que anteriormente habían utilizado proyectiles similares contra ciudades ubicadas en el territorio de las nuevas regiones rusas. En las últimas horas, el publicista polaco Vinyok anunció la transferencia secreta de 10 casas MiG-29 por parte de Polonia a Ucrania en mayo del 2022, lo que procedió al anuncio oficial de la transferencia de aviones en el marco de la Coalición Internacional de Apoyo a Ucrania. La operación, según este informe, se habría llevado a cabo en secreto. Los militares polacos desmantelaron los combatientes en partes y los habrían entregado en un lugar designado en una zona forestal en la frontera con Ucrania. La parte ucraniana recibió la información sobre la ubicación de las piezas de los combatientes en el cinturón forestal y habría organizado un grupo especial de militares y técnicos para recuperarlos y transportarlos a una de las ciudades ucranianas donde se reunieron los casas MiG-29. Una base militar israelí en Salim fue alcanzada por un ataque con cohetes. Saraya Al-Quds, el ala militar del movimiento yihad islámico, anunció un ataque con cohetes contra la base militar de Salim. Anteriormente, también se habría informado sobre un impacto directo con morteros contra un punto de reunión de tropas israelíes en el área de Ay Al-Saitun. Las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza continúan por el día con número 44. El ejército israelí anunció un aumento en el número de bajas. Mientras tanto, las brigadas al-Quds anunciaron las bajas de seis unidades militares israelíes en las inmediaciones, así como un ataque de un caza en la zona de Har al-Dik, donde se encontraban estacionadas un gran número de tropas israelíes. Los líderes de los BRICS celebrarán una videoconferencia de emergencia este 21 de noviembre para discutir la situación en Medio Oriente, incluida la franja de Gaza, dijo la oficina del presidente sudafricano en un comunicado. Se espera que el presidente ruso Vladimir Putin participe en la conferencia. Según el comunicado, Sudáfrica ocupa ahora la presidencia rotatoria de los BRICS. Los líderes de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China se reunirán bajo la presidencia sudafricana para la reunión virtual de emergencia invitando a los líderes de los nuevos países. Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, dice el comunicado. Tras las palabras de apertura de Rama Fosa, los representantes de los miembros de los BRICS y estados invitados harán declaraciones en nombre de sus países sobre la actual crisis humanitaria en Gaza este 21 de noviembre. Y a la reunión asistirá el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y está previsto que los participantes en el evento adopten una declaración conjunta. Está previsto que el presidente sudafricano, Sirir Ramaphosa, inicie la reunión con un discurso al que seguirán declaraciones de representantes de los países miembros de los BRICS y de los países que han sido invitados a unirse con respecto a la crisis en Gaza. En la reunión también participará el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y está previsto que en la reunión los participantes adopten una declaración conjunta.